Bueno, o sea, al principio fue algo, o sea, bastante complicado porque era adaptarse a todo lo nuevo que se venía. Nosotros, o sea, así todo manteníamos la limpieza y los lugares adecuados para cada persona, cada cliente que entraba. Pero bueno, fue el tema del alcohol, el organizarse, o sea, preparar todas las entradas, cada cliente que entraba salía. Era tomar recaudos. Entonces, o sea, fue bastante complicado porque también volver después de una pandemia fue, qué sé yo, algo distinto. No estábamos acostumbrados a esas cosas. Claro, tuvieron que cambiar su forma de trabajo, por decirlo, costó adaptarse. Sí, sí, igual nosotros también. O sea, fue complicado el tema de barbijo, nosotros dirigimos a los clientes, a mantener la distancia. O sea, no fue fácil, pero bueno, se logró, con el tiempo se va logrando adaptarse a todo esto. ¿Y en cuanto a la gente, le solicita mucho el cumplimiento del protocolo? Sí, 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 normalmente sí. O sea, aparte también nosotros lo tenemos en las entradas de las puertas, ya también tenemos nuestros clientes habituales, que ya saben, como es el manejo de barbijo al entrar, sentás en la mesa, te lo sacás, al volver a irte, te lo volvés a colocar. Un lavado de manos, muchos nos piden a los mesos también. Así que bueno, dentro de todo eso, el cliente también se fue adaptando. Nosotros lo fuimos también implementando, pero ellos también, o sea, es parte de ambos lados poder realizarlo. Luego de reabrir en medio de la pandemia, ¿disminuyó mucho la gente que viene o ya se normalizaron los números, por decirlo? Al principio se notó bastante, porque había mucho miedo, o sea, teníamos mucha gente, más de todo nosotros en la mañana, o sea, se maneja con el café, mermó bastante, al igual que la noche. Pero bueno, con el tiempo se va recobrando la gente, o sea, empezaron otra vez a venir clientes que teníamos de afuera, o sea, que se necesitan el café o almorzar al día, y así toda la noche también. Va cambiando mucho, pero sí, se va volviendo la normalidad dentro de la mañana. ¿La gente es respetuosa normalmente con ustedes? Sí, 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 o sea, siempre está el trato del mozo al cliente, o sea, nosotros ya trabajamos hace rato con gente que la tenemos hace años. A la mañana, por ejemplo, te doy, o sea, a mí, parece, nunca se ha faltado el respeto o nada. Y si sucede, o sea, con respeto también hacia la persona, se le dice o algo así, pero normalmente siempre son muy respetuosos con tanto las mozas de la noche y de la mañana también. ¿Cuál es por ahí el mayor problema que suele tener la gente? ¿La impaciencia un poco? Eso sí, por ahí no logran comprender, o sea, los tiempos que nosotros llevamos. O sea, nosotros pasamos a hacer la cara visible del bar, el mozo siempre es el que da la cara. Atrás de nosotros están unos dueños, pero bueno, muchas dudas, muchas cosas que se plantean, nos las dirigen a nosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, también es comprender el tiempo que tiene el bar, el tirar un café, el poder sacar una comida. O sea, muchos, o sea, vienen apuradas y por ahí también ese es a lo que llegamos a poder también explicarle al cliente que tampoco no es sentarse, venid y que sea todo rápido, sino que también tenemos los tiempos nosotros, tanto el mozo como quien está atrás haciendo las cosas para el servicio, también para que salga lo mejor posible, ¿no? Y si hacemos todo rápido, quizás el cliente se va desconforme y no vuelve más. Pero bueno, lo vamos manejando y por ahí sí tenemos nuestras dificultades, como todo barro, en cuanto a la tardanza, por algo así, hay muchas mesas y no, pero bueno, se va manejando. Hay una pregunta muy importante que me la hago yo, por ejemplo, y se la hace mucha gente, y es ¿cuál es la manera ideal de dirigirse a un mozo? ¿Se le pregunta el nombre o cómo se le dice? Es, tenés mucha, o sea, qué sé yo, cuando ya te conocen ya te llaman por tu nombre, y si no, bueno, o sea, moza o por ahí, mucha gente te pregunta el nombre cuando ingresa al local, gente nueva, porque por ahí, qué sé yo, decirte flaca, es medio como, entonces se dirigen preguntándote el nombre, así después ya, o sea, todo es más. Hay como una duda existencial de ese tema, decirle, che, está bien decirle flaca o no, entonces iba por ese lado de la pregunta, me pareció que es bastante interesante que lo digan ustedes, cuál es la manera ideal. No, sí, normalmente sí, o sea, ya los que nos conocemos acá dentro y que estamos hace años trabajando con la misma gente, ya nos conocen, entonces ya saben nuestros nombres, se dirigen a nosotros de esa forma, y la gente nueva, bueno, se va implementando eso y capaz que con una o dos venidas que ya vienen, a la tercera vez te pregunten el nombre, así ya es distinto también el trato de ellos a nosotros y de nosotros a ellos también. Perfecto. ¿Cuál es su rutina de trabajo en un día laboral? Y nosotros, yo por ejemplo a la mañana, entro a las 7 de la mañana, o sea, bueno, es preparar todo, higienizar todo local ahora que estamos en pandemia, ¿no? Y después, bueno, empezamos a llegar los clientes, después tenemos al mediodía que almuerzan, o sea que tenemos clientes de acá de San Carlos y también de afuera, viajantes que vienen, consumen también el tema del almuerzo, y nuestra hora de salida es a las 3 de la tarde, así que ahí terminaría nuestra jornada. Y después, bueno, se vuelve a ingresar al bar a las 6 de la tarde, 2 de abril, y hoy con todo esto, a las 2 de la noche ya se cierre. Perfecto. Pasando un poquito a otro tema, ¿es habitual que la gente deje propina? Sí, sí, normalmente sí, o sea, se recauda bastante, tenemos gente que sí, gente que no, pero, o sea, eso va en cada persona, tampoco es obligación. Claro. ¿Representa mucho para ustedes la propina? Sí, depende del caso de cada mozo, sí, o sea, porque es un extra, entonces representa algo. ¿Y se divide entre los compañeros o cada uno toma su mesa, por decirlo? A la mañana, por ejemplo, nosotros sí trabajamos dos mozos, por ejemplo, que hay una moza del otro lado y yo estoy atrás tirando café, ahí dividimos la propina entre los dos. A la noche, ya no. Cada mozo tiene su propina. Perfecto. Bueno, y por último, ¿tienen un sector, ustedes del bar designado, o cómo eligen cuando llega un cliente, quién lo atiende? A la mañana estoy yo de mozo, o sea que el bar lo muevo yo y, bueno, el dueño que está atrás, ¿no? Haciendo el almuerzo, haciendo el café, haciendo el almuerzo, y eso. Y a la noche, sí. Sí, los chicos se van dividiendo por sector, también tienen horarios para entrar, o sea, una entrada a seis, otra entrada a siete, otra entrada a ocho. Somos cinco mozos en total cuatro horas a la noche y una a la mañana, o sea que entonces a la noche también se va rotando. Y también se va dividiendo, depende, día, mes, sábado y domingo se divide por sector. Tienen el sector uno, vereda, el sector dos, el salón, y sector tres, lo que es el todo. Y arriba también, va a dependir también la cantidad de gente que hay. Entonces, o sea, también ahí está el compañerismo de las mozas, ¿no? Que van trabajando para poder, si una tiene una mesa, la otra le cede la otra y así. Sí, se van acompañando mutuamente. Bueno, ahí ya es un trabajo en conjunto.